Poesía ¿Dónde estás? Busco otro helado crisol en la oscuridad del sol Y en la eternidad fugaz Solo fui un cobarde audaz De sedentarismo atleta Y he estrellado toda grieta del libelo cancerígeno Pues la décima es oxígeno Que alimenta a mi poeta Poesía, ¿dónde estás? Busco tu amargo dulzor en el despreciado amor De una belicosa paz Tu sinceridad mordaz es la evidencia secreta Y en mi invisible libreta Palabras del pensamiento se transforman en el viento En popa de mi poeta Poesía, ¿dónde estás? Busco en tu profunda cumbre La oscuridad de tu lumbre Y tu suave darra paz La amargura de tu agrás Con mil caricias me agravia Y en la austral escandinavia Me incita esquivarte en choques Y en estáticos en roques Es de dulce sal Es de dulce sal Mi labia Poesía ¿Dónde estás? ¿Dentro de qué anciano niño vive tu letal cariño Esterilmente eficaz? Me haces libre en Alcatraz Con tu enfermante salud Y tu profunda altitud Ignorantemente sabia Le da una serena rabia A mi anciana juventud Poesía, ¿dónde estás? De Rubén Sada Todos los derechos Reservados de autor La expresión La décima es oxígeno Que alimenta a mi poeta Fue acuñada por el poeta Ramón Espino Valdés El día 11 de junio del 2019 Oximorón Figura retórica del pensamiento Que consiste en complementar una palabra Con otra Que tiene un significado contradictorio O opuesto Muchas gracias Rubén Por tus letras Y por todo lo que estás implementando Allí en el Boudl del Búho Un abrazo grande para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!